Bienvenidos al podcast Quédate a Comer. Soy Cristina Yolón y hoy comparto mesa con alguien con quien hablaremos de comer y de ayunar, de gustarnos y de no gustarnos, de comportamientos obsesivos, de autoexigencia, de autoestima, de distorsión de la realidad o de tolerancia del estrés. Hablaremos, en definitiva, de cuestiones que tienen que ver con una enfermedad mental grave que puede alterar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, de trastornos muy serios que en ocasiones se han banalizado y que afectan a la vida de muchas personas, a menudo adolescentes y, por supuesto, de sus familias. Confieso que me hace mucha ilusión compartir mesa con la doctora Teya Plana, psiquiatra coordinadora de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenida, doctora Teya Plana. Una unidad, la del Clínic, que trata niños y niñas y adolescentes. Es muy diferente entiendo el tratamiento de la enfermedad cuando debutas siendo en esas edades que es lo más habitual, entiendo, o cuando la sufres de mayor que entiendo que muchas veces debe ser una recaída. Sí, la verdad es que nuestra unidad atendemos a, como bien dices, a niños y niñas y adolescentes, aunque de cara a estos trastornos es más frecuente que los pacientes vengan en la adolescencia a partir de los 12 años. De media, a lo mejor el debut está alrededor de los 15 años, en nuestra franja más infanto-juvenil, aunque sí que en los últimos estudios y a nivel más de práctica clínica estamos viendo que ya no es tan extraño que aparezcan pacientes con 12 años, con 11 años, con 10 años, con lo que parece que la edad de debut puede ser que en unos años para adelante vaya bajándose. Al igual que también en adultos, parece que el abanico de enfermedad se pudiera estar, aunque siempre es más frecuente, se dice que la mitad de los casos debutarían entre los 15 y 19 años, pero que también habría posibilidad de debuts un poco más precoces y que los pacientes con estas enfermedades en el adulto, en relación a lo que decías, no siempre vinieran de una enfermedad de la adolescencia o alto joven que se ha alargado, sino que también pudiera haber ahora debuts en el adulto. Antes de profundizar en lo que hay detrás de estas enfermedades tan graves, me gustaría saber cómo se decide, cómo tú decides dedicarte a la psiquiatría y concretamente a un trastorno tan duro, porque yo conozco algunas personas incluso que han abandonado la carrera de medicina por la dureza de encontrarse a personas casi casi de su edad sin ganas de vivir por el extremo grave de esta enfermedad, por llegar a un punto casi casi de no tener interés en seguir viviendo. ¿Cómo decides? La verdad es que a nivel más de historia mía personal, yo no tengo un discurso de, ostras, siempre ha sido vocacional medicina o ha sido vocacional psiquiatría, sino que es verdad que tengo un abuelo que es médico, era médico de un pueblo de La Garrocha, de la Valle de Ambas, y siempre me había gustado mucho la opción de ser médico, de ayudar a la gente, de atenderles, de las enfermedades, siempre me había entusiasmado la maratón de TV3, estaba ya como un montón de horas, a la vez que en mi época del BUP y el COU tuve el conflicto de incluso hacer periodismo, luego estuve allá que si letras o ciencias, porque periodismo me gustaba mucho, yo creo que hay una parte que luego se han juntado un poco las dos historias, porque hablar con la gente o las historias de la gente, pensaba que me gustaba mucho escribir, pero luego medicina también me gustaba mucho, y pensé, bueno, a lo mejor haciendo medicina también uno escribe algo. Y empecé medicina, y la verdad es que no empecé medicina para ser psiquiatra, sino que a mí me encantó la carrera, o sea, hacía cardiología y pensaba que sería cardióloga, hacía dermatología y me encantaba, familia, me gustó mucho medicina interna, pero en sexto, el último año hice psiquiatría y la verdad es que me encantó, me encantó todo el estudio más del cerebro, las prácticas que las hice en Bellviche, no sé, el paciente me captó mucho, pensé que era una patología que podía ser muy grave, que podía invalidar mucho al paciente, que esta parte de, a lo mejor sí que yo me alejaba más de las especialidades un poco más quirúrgicas, sino que era de estar muy con el contacto con la gente, y lo decidí en sexto, con lo que en mi casa, bueno, pues cada vez que llegaba con un discurso de creo que haré esto, no me hacían mucho caso hasta que en sexto dije yo creo que voy a hacer psiquiatría. Y luego es verdad que, ya cuando hice la residencia en el Hospital Clínic, sí que todo el mundo de la población infanto-juvenil, cuando estuve rotando por el servicio infanto-juvenil, todavía me gustó más, sobre todo yo creo que más en la población adolescente, y es verdad que en el Clínic pues siempre ha habido una unidad muy potente, liderada inicialmente por el doctor Toro, la doctora Castro, la doctora Lázaro, en trastornos de conducta alimentaria, y me gustó mucho, me gustó mucho la patología, creo que empaticé mucho con las pacientes, no me era difícil entender la patología, a veces también se instaura desde un perfil así más exigente, perfeccionista, y yo creo que también tenía un poco de esto en todo el estudio de medicina, y que a veces pasa ya como muy castigado, y muy, bueno, que es también tener objetivos, y retos, y metas, pero vigilando un poco que esto no afecte como la autoestima, luego el que estas pacientes en el debut más del tipo de la enfermedad de la anorexia nerviosa que tengan este perfil, yo creo que, bueno, el poder ayudar en el sentido que puede ser una buena, unos buenos rasgos de carácter, pero no por tener mucho de una cosa buena es mejor, y ayudarles a buscar los grises, me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Tú has dicho que habías pensado en el periodismo y que te interesan las historias de las personas, pero ¿hasta qué punto hay que ser muy empático para tratar con estas pacientes y estos pacientes, o hay que tener una barrera de distancia? Yo no sé si es una mezcla un poquito de ambas cosas, o ¿hay que ser de una manera determinada para poder tratar estas patologías? Yo creo que no hay que ser de una forma, de tener un carácter concreto, y que solo esa gente con este temperamento o carácter lo puedan hacer. Sí que es verdad que uno es como es, y uno va modificando como es también con la experiencia, con lo que también el aprendizaje, en cómo me va bien ir siendo para poder atenderlas mejor, pues solamente ahora no lo hago igual que hace 15 años. Yo creo que ser empático es necesario en cualquier especialidad, en cualquier especialidad, ponerte el lugar del paciente, intentar entenderlo, le pase lo que le pase. En cómo esto no acabas tú mimetizando síntomas del otro, pues es un aprendizaje que haces, y bueno, pues yo creo que lo conseguimos hacer, y esto no va en contra de poderte emocionar con un paciente, de poder pensar que puedes entender su sufrimiento a la vez que también en estos trastornos tenemos que poner líneas rojas y ser capaces de pensar que tomaremos decisiones donde el paciente muchas veces, y al inicio del tratamiento cuando la motivación al cambio es muy baja, cuando no hay conciencia de enfermedad, pues poner esa línea roja, decidir un ingreso, no tener la misma opinión que el paciente, pues puede hacer que el vínculo esté un poco, pueda romperse un poco. Pero bueno, los pacientes también, a medida que van mejorando, entienden que tú decidieras esto por su bien, aunque en ese momento no lo percibieran. Luego yo creo que sí que al final, a nivel de experiencia personal, o cómo te vas un poco curtiendo para atenderlas, yo creo que la empatía es necesaria, siendo capaz de, está claro, de no llevarte todos los pacientes a casa. Algunos siempre tienes más en la cabeza por alguna característica concreta, pero pensar que cuando estás allá haces el máximo de bien tu trabajo, ser crítico en qué puedes mejorar, no ser demasiado crítico para no hundirte, porque a veces hay casos que no van bien y que son difíciles y que tienes que gestionar. Yo creo que en estos trastornos habrá también, en otras enfermedades entiendo, de muchos tipos, la prisa en los resultados. O sea, ser paciente, de paciencia, a nivel del terapeuta, yo creo que si nuestro paciente lo percibe mucho, o a veces ellas dicen, es que me ponéis como prisa en mejorar. Luego está claro que depende del riesgo vital que estemos, pues tenemos que hacer decisiones que van desde que en cinco minutos decidimos que tenemos que ingresar, versus ir acompañando un poco a este paciente en que vaya tomando un poco sus decisiones, a veces permitiendo lo que decimos, como zonas de confort, donde el paciente está ya no del todo bien, pero cogiendo fuerzas para hacer la siguiente fase. Luego, en este sentido, sí que requiere este equilibrio, donde tiene que ir mejorando a la vez que pongo la presión necesaria que el paciente puede tolerar, ¿no? Yo creo que sí que un poco sosegados tenemos que ser, ¿no? ¿Hay alguno de esos pacientes que intentas no llevarte a casa, que ha sido imposible no llevarte a casa y que marcara un poco algún momento de dudas, de continuar en este camino? ¿Hay algún paciente que llega a hacerte plantear la carrera? Pacientes que me hayan hecho plantear como la idea de dejar mi práctica clínica o esta especialidad no me ha ocurrido nunca. Pacientes que te llevas a casa pensando, ostras, ¿qué más se puede hacer? La situación es muy grave, no está yendo bien, pero sabemos que también la proporción de casos que no ha... O sea, las medias de tratamiento en nuestra unidad son de tres, cuatro años y habrá quien está a uno y habrá quien está a seis y a lo mejor alguna no acabamos de ver la evolución porque se deriva a adultos cuando son pacientes adultas. Luego, no me ha ocurrido de pensar que no quiero hacer esto, es que yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, a mí me encanta mi trabajo, me encanta dedicarme a esta patología y entiendo que a veces sí que supone que entre el equipo, que comentemos los casos, que nos apoyemos, que una idea que no tiene uno la tenga la otra y en este sentido colaborar un poco entre nosotros. Y habrá casos, imagino, que te suponen aprendizajes que no tienen nada que ver con lo que aprendiste probablemente en los libros o de tus profesores. Habrá pacientes de los que realmente aprendéis todavía aspectos de estas enfermedades tan engañosas a veces que no conocíais, ¿no? Sí, 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 seguro. O sea, el nivel de trabajazo que hacen estas pacientes de persistencia también en la recuperación. Siempre les digo que yo soy diferente también gracias a ellas. O sea, que en este sentido, pues en el entorno donde te mueves esto impacta sobre ti y también hace que modifiques algunos aspectos. Solamente soy menos autoexigente, menos perfeccionista. En la atención de los pacientes que me dedico, viendo que esto a veces en un extremo muy elevado es poco útil probablemente, ¿no? O sirve de poco, ¿no? Y poner un poco de flexibilidad, relativizar un poco, saber jerarquizar cosas, pues va bien, ¿no? Y esto, pues, te lo da la vida, te lo dan las experiencias y también te lo da con el mundo que te mueves, que son a veces adolescentes que van también viendo que ser de esa forma a lo mejor no me ayuda tanto, ¿no? Ser un poco así sí, pero no demasiado, ¿no? Todos hemos tenido algún impacto fuerte a lo largo de nuestra vida relacionado con estas enfermedades. O por la calle o cuando éramos pequeños, la primera vez que vimos a una persona que sufría alguno de estos trastornos o viendo algún reportaje o de alguna manera. ¿Tú recuerdas tu primera experiencia, tu primer contacto con algún caso de anorexia, por ejemplo? Sí, yo cuando... Sí que me ilusioné mucho por la especialidad y que estaba haciendo prácticas en Bellviche. Sí que recuerdo un caso de una paciente con una anorexia nerviosa grave y que me impactó mucho. Y una paciente que intentaba... O sea, muy voluntariosa en la modificación de sus ideas, en la conducta también con la alimentación, ingresada en ese momento en Bellviche y luego también en la práctica ya de la residencia, pues con casos que realmente, bueno, pues te impactan. Al final, los trastornos alimentarios no vienen desde únicamente, ¿no? Hago una dieta, se me va de las manos y tengo un trastorno alimentario, ¿no? Sino que los factores que pueden ir haciendo que esta persona, previo a la modificación de la alimentación, no se encuentre bien este mal de ánimo, son varios, ¿no? Y van desde varios factores que pueden converger en acabar sintiéndote mal, tener una autoestima baja. Y historias pueden ser muy duras desde bullying, desde abusos, desde exigencia, desde perfeccionismos muy irracionales, ¿no? Y luego sí que tengo algunos pacientes. Nosotros en el hospital hacemos un taller que nos gusta mucho hacer, donde sí que a pacientes, ex-pacientes, ¿no? Personas recuperadas que han estado durante una época en tratamiento con nosotros, y a lo mejor tienen 19 o 20 o 20 y algo y que están dadas de alta o que ya no están con esta enfermedad, las invitamos a hablar con las pacientes actuales, ¿no? Y es verdad que como tenemos pacientes que a veces durante una época están, ¿no? Que nos dicen nunca más, vendré, ¿no? Y luego a veces por suerte nos vienen a ver o tenemos contacto con ellas, decimos venga va, te gustaría, hacer esto con las pacientes que ahora activamente, pues, tienen 14, 16 y están aquí y a veces nos ocurre que en la revisión de esta persona que ya está recuperada, cuando quedas un poco con ella, decimos venga, repasemos un poco, ¿no? ¿Cuántos ingresos tuviste que hacer? O sea, qué tal. Dices, ostras, pues es verdad que esta paciente, a lo mejor en algún momento transversalmente, hubiéramos pensado, ostras, no sé si le daremos la vuelta a la enfermedad y tal. Y, bueno, la mayor parte de los casos se recuperan, hay un porcentaje que no, pero que también es bonito ver, ¿no? Que casos donde en ese momento agudo, pues pensabas que sería complicado, que han sido de los casos así, más graves que personalmente haya podido llevar y luego sí que hacen buenas evoluciones. Dices pacientes que se han recuperado. Yo quisiera saber, normalmente las personas que sufren, por ejemplo, un problema de adicciones, suelen decir, después de hacer un tratamiento, suelen entender que son personas que tienen una enfermedad que la tendrán a lo largo de su vida, pero que la tienen controlada. ¿La persona con estos trastornos llega a sanar o siempre tiene ahí un pequeño foco que puede activarse? Sí, llegan a sanar, llegan a sanar. A nivel de porcentaje, se dice que alrededor del 70% de las pacientes darán una recuperación completa de la enfermedad, que estarán como asintomáticas de esta enfermedad a lo largo del tiempo. Es verdad que estos porcentajes son mejores cuando el debut es adolescente que no cuando el debut es en el adulto, porque también a veces que puede no ser bueno que los padres hagan que el adolescente venga a tratamiento sin que el adolescente quiera venir, pero al menos lo tienes en consulta. A veces en el adulto puede ser más difícil y a veces también en el adulto uno puede ser que lleve más tiempo de enfermedad previo, pero bueno, estaría alrededor de este porcentaje. Luego, estos pacientes están recuperadas completamente. Recuperadas completamente quiere decir que nunca más les puede ocurrir nada. Así que cuando tú das de alta a un paciente, igual que una persona que se ha podido recuperar de un infarto, no das una recomendación. O sea, volver a ponernos en la boca del lobo no será lo recomendable. Si una persona sabe que estar muy dependiente de la alimentación, volver a iniciar una dieta, no ser capaz de relativizar un poco en que el gustarnos tiene que tener un sentido un poco amplio, que no tenemos que pensar que cada día la gente, el que esté cómoda consigo misma, quiere decir que está eufórico con todas las partes de su cuerpo, que hay más aspectos no vinculados a la autoestima de la parte estética, del físico, de tener en cuenta que voy más coja de esto, pues a lo mejor tiro más de otra cosa en la que me siento bien y no hacer grandes cambios en los hábitos alimentares que realmente ya se van de alta, o sea, que le cogen mucho miedo a que... y luego el factor más estrés general, ¿no? Sí que es verdad que al final el perfil de personalidad puede suponer que tengas algo más de que percibas más estrés, de que haya más ansiedad, de que la ansiedad se acaba gestionando por la vía de alimentación, luego es bueno que haya esta parte como de reeducación un poco en el ser conscientes pacientes que dicen mira, yo estoy de alta pero me va bien tener un psicólogo que voy cada mes y no teniendo enfermedad en sí, sino que para tener un espacio de si llevo bien el estrés, cómo coloco las cosas, no mezclar, que a veces no mezclar cajas, no puedo tener exámenes y esto no tiene nada que ver con el trastorno alimentario o que un día no tenga tan apetito y esto no quiere decir que se abra la caja del otro, con lo que ser un poco cautelosos en general en la salud mental y que sería bueno de qué forma uno se habla a sí mismo, el caerse bien que esto las pacientes lo trabajamos mucho pero es que tienes que ir contigo toda tu vida porque si no es un rollo o sea, si alguien te cae mal da mucha pereza estar todo el rato con esta persona que por lo que sea no te cae muy bien pues si este eras tú el hecho de conseguir como un diálogo interno un discurso interno donde bueno pues si eres exigente y perfeccionista te vayas marcando cosas acabas una haces otra está muy bien no hace falta dejar de hacer esto y pensar que todo es negativo pero con una tendencia de saber también reforzarte que está bien que el refuerzo venga de fuera pero también es necesario que medio vaso lo llenemos de nuestros mensajes y yo creo que esto sería como un buen cierre un poco de esto hablas de un perfil de personalidad personas que llevan peor el estrés o que tienen más baja la autoestima pero hay personas que están un poco más protegidas por su perfil distinto de personalidad o todos podemos caer ahí poder caer podemos caer todos porque al final riesgo cero no hay en nada nosotros también trabajas mucho pues con estudios no siempre de causalidad que si ha ocurrido esto pasará esto sino de de multicausalidad son enfermedades multifactoriales como otras enfermedades como el cáncer todo el mundo que fuma no sé qué cantidad hará las mismas enfermedades o no hará ninguna pero sí que el tabaquismo sabemos que lleva con más frecuencia ABC ¿el tabaquismo también influye en este caso concreto? vale como para pensar que es verdad que puede ser toda la vida no me ha ocurrido nada por lo tanto puede ser que no tenga algunos factores que llamamos como de riesgo y tengas y hagas esta enfermedad pero bueno siempre sí que es verdad que lo que está un poco descrito es que hay los factores que tú llevas encima y que son los que son como individuo y los factores ambientales esta persona en qué entorno no se mueve en un micro entorno que será el familiar y más macro hasta la sociedad actual que la tenemos como la tenemos luego como tenemos la sociedad como tenemos yo creo que sí que todo el mundo puede caer en esto porque no nos ayuda a ser a mirar para otro lado que no sea a veces el de la imagen pero en los individuales en los que uno trae en sí y que a veces no podemos hacer nada cuando ya ha debutado la enfermedad vendría la genética que hay algún caso de un trastorno alimentario en la familia o también de trastornos más depresivos obsesivos toda esta vía más desde la ansiedad da más riesgo si tienes una madre con un trastorno alimentario y multiplica por 10 el riesgo para un familiar de primer grado me refería un hermano y esto no solo porque tú convives con esa persona que tiene activamente trastorno alimentario sin convivir con este familiar tú tienes más riesgo y esto está pues en los genes aunque no haya un gen de estos trastornos pero si tú tienes en un riesgo algo genético por familia porque mira pues hay una tieta que tuvo esta enfermedad o una abuela ahora ya con el tiempo ya vamos viendo a veces tengo pacientes y las abuelas han dicho mira sabes que yo una época también me preocupe mucho adolescente y mira me salí de esto o sea que es bueno preguntarlo porque a veces hay familiares que no han estado diagnosticados y o comen poco o comen irregular o no hay como mucha la autoestima tocada vinculada a la imagen corporal o mucha preocupación por esto o sea que está este riesgo genético y está claro que en la familia el riesgo es genético pero si encima hay un familiar afectado pues al final la familia no sirve de modelaje todos hacemos cosas que hacen o nuestros hermanos o nuestros padres luego en este sentido esta persona individual si tiene un familiar que encima está afectado pues puede aumentar el riesgo por ambos lados el temperamento como es uno esto que hablábamos sí que se ha descrito más vinculado en la anorexia que es el debut un poco más inicial en el trastorno de conducta alimentaria que en infanto juvenil empezaría más con esta parte más restrictiva aunque a veces también pueden haber pacientes con con bulimia nerviosa y atracones y vemos pues en niños y adolescentes el temperamento se ha dicho que la dificultad de manejar el estrés la autoexigencia el perfeccionismo el discurso de nunca suficiente ser perfeccionista no 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 supondría un factor de riesgo en sí si este perfeccionismo está entendido desde esto me pongo objetivos me pongo metas consigo una cosa me quedo un día en esa cosa estoy contento busco otra cosa ahora el perfeccionismo el perfeccionismo entendido desde siempre hay alguien que lo hace mejor nunca es suficiente acaba una cosa y para mí no es no es placentera y necesito otra esta parte sí que genera un caldo de cultivo de autoestima baja pacientes con con sobrecontrol emocional que decimos con a veces poca poca tendencia a expresar sus emociones a estar hipercorrectas ellas dicen estar como toca estar y dices bueno pues como toca estar no pasa nada por decir que si en el cole te ha pasado algo lo comentes con tu familia no será un fallo tener ansiedad no será un error estar en rabia estar enfadado no será ser menos porque destrezas y el hecho de yo puedo esta aparente competencia de no molestar a veces hace que que estos pacientes van con sus historias personales que pueden ser desde más graves a historias de trauma graves que se han como ocultado o historias de no impactos tan graves pero donde sí que la persona ha ido haciendo un discurso de sí misma más negativo más devaluador más no soy suficiente y donde el no sentirse bien no controlando situaciones porque el aprender a no poderlo controlar todo también es una tarea que se hace en terapia yo no puedo caer bien a todo el mundo porque si no haré cosas yo que probablemente no me vayan bien a mí pero a veces esto les da igual y al final la comida el control de la comida o el descontrol de la comida es algo más fácil que controlar que emocionalmente según qué cosas es verdad que como tienen esta persistencia y lo que a veces nos ponemos en mente son muy capaces el riesgo de persistir en control de la comida en menos 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 en el caso de la anorexia y que en el menos 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 salgan atracones y haya una conducta así más extremista en comer compensar o el restringir o el hacer mucho deporte pues es donde ya hay como una fuga emocional donde esto ya no se puede como contener tanto y esta parte de personalidad tan controlada y tan desde fuera a veces los padres es que nunca habíamos tenido ningún problema nunca había pasado nada y de golpe pues aparece el trastorno alimentario más causas individuales los factores más que digamos estresantes que cada uno pues acarrea esto sí que también se habla con el paciente ¿no? hacemos lo que llama pues la línea de vida cuántas cosas han impactado positivamente en tu vida negativamente ¿no? para que vean que a veces previo al trastorno alimentario hay como unas cuantas flechitas ¿no? decir mira me pasó esto me quedé apartada de mi grupo me sentí sola bueno el hecho de que justo también ocurra la adolescencia o puede ser de más riesgo es cuando también hay físicamente unos cambios corporales ¿no? tenemos que poder explicar a los prepúberes ¿no? porque esto se tiene que explicar antes que tu cuerpo cambiará y si tú explicas bien esto que cambiará que la mujer sale del pecho que el cuerpo se modifica y no tiene nada que ver con ganar peso de estar mal alimentado uno va más preparado ¿no? porque si no es una época a veces incómoda ¿no? y uno va primero que los otros ¿no? el ser también como factor de riesgo la primera en ¿no? pubertades precoces ser la primera en desarrollarse alejarte un poco el factor grupo es muy potente ¿no? esto a veces puede hacer pensar que yo estoy haciendo algo mal ¿no? luego si yo no puedo desde la parte más del desarrollo puberal a cambiarlo pues a lo mejor lo que más modifica mi cuerpo ¿no? pues la alimentación ¿no? podemos explicar que hay una franja de dos o tres años que cada uno iréis ¿no? con un ritmo diferente pero que esto es normal que acaba parando que acaba pues puede ayudarles mucho a no pensar que su cuerpo está haciendo cosas extrañas o que será la alimentación lo que nos va a ayudar a que esto pare porque si para será un problema ¿no? porque lo que tiene que ocurrir es que el cuerpo se desarrolle luego un poco juntamos todas estas historias de cada paciente vemos un poco su personalidad a los antecedentes que ha podido ver en la familia y luego el estudio de todo el entorno ¿no? el entorno hemos dicho ¿no? más el familiar el grupo de amigos el de redes ¿no? el social todo el incremento de los trastornos de conducta alimentaria desde los años 90 probablemente aparte del incremento más recién que podríamos hablar pero viene muy marcado por una una estética de belleza en la mujer muy delgada muy poco variable y a veces no saludable ¿no? al final los índices de masa corporal el cuerpo lo que tiene que pesar una persona la variación dentro de la normalidad es amplísima es amplísima una persona y esto depende de factores pues constitucionales probablemente también a veces alimentarios pero comiendo igual habrá dos personas de la misma edad y altura que pesarán pesos diferentes y esto lo tenemos que entender así ¿y ese referente entiendo que empieza por la madre? ¿es una enfermedad que se desarrolla mucho más en mujeres que en hombres? me gustaría saber por una parte por qué si está estudiado esto y también si está estudiado hasta qué punto nos influye nuestra madre que de alguna manera es el referente más cercano y si hay conductas o personalidades de madres que pueden ser también de algún modo factor de riesgo personas a lo mejor que no han llegado a desarrollar la enfermedad pero que puede ser que no estén alejadas y al final es madres o cualquier familiar que esté excesivamente preocupado por esto luego un poco a las dos preguntas ocurre más en mujeres esto hay diferentes explicaciones que van desde también parece que genéticamente la pubertad se podrían salir más a la luz el riesgo genético en la mujer en la activación más del desarrollo puberal vinculado a la parte más de estrógenos esto las mujeres probablemente tenemos unos cambios corporales diferentes que en el hombre y si encima socialmente te dicen que esto es un error porque desde esa época se puso un cuerpo femenino muy delgado muy andrógeno muy antinatura a lo que muchas veces ocurre en el cuerpo de la mujer es como que ves que claro esto genera insatisfacción si lo que tenemos que ser todos así de esa única forma aunque a nivel más médico les digamos no no si es que puedes estar así y así pero una cosa es los IMCs o percentiles de índice de masa corporal normales de salud que la OMS dice y el otro es el IMC social de salud porque si tú vas a internet y miras cuál es mi peso ideal te saldrá un número no te saldrá una franja de 8 o 10 kilos que podría ser una franja de salud y luego no todo el mundo puede por suerte comer igual y tener ese número porque este es más válido que otro luego en este sentido hay mucha tarea de prevención en todos los ámbitos porque si al final todos los anuncios hay la misma imagen o todo lo que reciben o ahora ya pues también con los referentes que ya son también desde Instagram y tal pues a nivel de que es esa única manera la que será como reforzada o socialmente reforzada pues van con unos niveles de insatisfacción por la imagen muy altas en relación a lo que me preguntabas de más de las madres o sea da igual si tú estás en un entorno donde hay excesiva preocupación por la hermana por el padre porque también pueden pasar por el padre por la madre de no comas esto que esto engorda o sea no hay nada que engorde una cosa no engorda o sea la forma que comemos de la forma que nos alimentamos como nos movemos o no por lo tanto vigilar con estos mensajes como se explica la alimentación también desde la escuela no podemos prohibir como tal alimentos cada vez se ha visto más que en tratamientos de la obesidad por ejemplo puede funcionar muy poco el que tú vayas prohibiendo cosas o sea si esas cosas a lo mejor algunas para él son placenteras le gustan cuando más lo prohíbas a lo mejor más riesgo tenemos a empezar a hacer atracones de estos mejor individualizar cada caso ver de qué forma seguimos una dieta equilibrada comiendo más frecuente los alimentos que más frecuente se tienen que comer y menos frecuente los alimentos que menos frecuente se tienen que comer pero que están al final cuando ellas a veces dicen es que esto no es saludable digo hombre si está en el súper radiactivo no será no lo podremos comer que se tiene que comer siempre porque al final nosotros también hacemos exposición a alimentos tabú y esto les genera mucho pensar que si una cosa tiene el doble de calorías porque se lo saben que otra esto me engordará el doble y el día siguiente esto es imposible luego el entorno cuando más transmita hábitos de salud adecuados realmente competentes con lo que se tiene que hacer a nivel de alimentación saludable pero sobre todo con flexibilidad yo creo que la flexibilidad es lo que da más en casa en general en las pautas poder tener esta flexibilidad en que no haya nada prohibido no hacer comentarios desde el cuerpo los padres a los hijos te has engordado un poco o parece que tal sobre todo en épocas más prepuberales no comeré porque si no asocian no comer esto hoy y ya mañana eso para prevenir exacto esto más para prevenir y os llegáis a encontrar casos en que el entorno a veces escolar imagino es tan tóxico que aquella paciente tiene que apartarse de su entorno bueno la palabra tóxico me refiero que induce porque a lo mejor todas están un poco estoy viendo que hay hashtags en internet con unos nombres concretos nombres femeninos que sirven para para encontrar trucos para pues para para dejar volar la enfermedad ¿no? sí claro ahora el acceso eso se hace en comandilla ¿no? me imagino muchas veces sí el acceso de poder desde internet ir buscando la manera de cómo entre comillas alimentar la enfermedad y hacer pues de qué forma escondo mejor esto de qué forma no me pillan si hago tal cosa pues está y es verdad que bueno pues que esto no tendría que poder poder estar ¿no? a nivel más de que una paciente tenga que dejar el colegio pues podría ocurrir en que realmente este entorno pues su grupo su entorno pues también haya entre comillas como mucha presión por esta imagen como que tú estás intentando trabajar la autoestima de diferentes sitios y pues su grupo no es no, no es así o también hay algunas pacientes enfermas donde decimos bueno pues a lo mejor vigilemos un poco o que realmente en ese colegio ha habido un bullying y volver a ese colegio nos mantiene un poco la enfermedad pero desde un punto de vista más emocional también es verdad que los pacientes no podemos como lo diré no podemos aislar a la persona claro es que si le pudiéramos decir mira te vas a vivir allá que haya la presión por la estética ¿no? por suerte pues ha aprobado también en el Parlamento una serie de medidas ¿no? para reducir esta presión estética a la mujer ¿no? que también el hombre está apareciendo pero siempre ha sido como más elevada a la mujer y nosotros participamos en lo que se llama la tabla de día de la CAP que es la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de aquí de Cataluña donde cada año se hace una tarea de prevención para los trastornos alimentarios ¿qué medidas por ejemplo son necesarias? y de las primeras el primer bloque que se trató fue publicidad y trastornos alimentarios y al final de ese año entre los clínicos diferentes sectores también de publicidad las asociaciones desde la Agencia de Consum se hizo un decálogo de buenas prácticas que se envió a todas las agencias de publicidad y bueno pues tú no puedes obligar a hacer nada pero sí que puedes recomendar que puede ser saludable para la persona que esté viendo el anuncio que harás que haya una diversidad corporal que no genere que la imagen que vas a representar no genere un único modelo estético que sea muy alejado de la salud o muy alejado de la variedad en todo tipo de conceptos y claro que las pacientes tengan que dejar su grupo porque allá se habla de operación bikini de mira que he visto un instagramer que hace una dieta también es complicado con lo que tienes que un poco entrenarlas en decir bueno cosa es la enfermedad y lo otro es todo lo que da riesgo a la enfermedad que es bueno cuando más alejados estemos a veces hacemos lo que llamamos cuando ellas pues siguen en instagram o en redes pues a personas o a cuentas que les pueden ir más o menos bien un poco un maricondo de decir bueno vamos a hacer un poco de limpieza esto cuando lo miras te sientes bien o no no probemos de borrarlo estemos tres meses sin mirarlo miremos porque sí que se ha visto y han salido estudios que a mayor tiempo en población femenina mayor tiempo de dedicación a mirar redes instagram en población femenina más riesgo hay de insatisfacción por la imagen corporal de baja autoestima de comparación porque ahora los jóvenes no se comparan con su grupo estable pues de sus amigos del colegio de su barrio de su pueblo o sea se comparan con personas que son totalmente con vidas totalmente diferentes influencers y todo este tipo de personajes claro que a lo mejor contacto con esta gente no tendrías y puede ser beneficioso en algunos aspectos pero a según que edades a querer hacer lo mismo que una persona de 30 años que no ha desarrollado ninguna enfermedad y que pues a nivel de madurativo pues ya está diferente pues es verdad que que se codean con con gente que no se hubieran encontrado nunca y que puede ser hay la vía de oportunidad un referente positivo pero hay una vía de mucho riesgo pero no se puede cortar con las redes sociales supongo que eso es imposible es una ventana que no se puede cerrar o sí que os encontráis con personas que que deciden vivir al margen de las redes y que eso les resulta muy positivo no muchas pero sí que tenemos pacientes que dicen mira me voy a quitar una época el mirar TikTok porque no porque siempre estén mirando problemas de salud mental o o alimentación pero a veces sí que pasan mucho rato con esto y luego como encima si quieres intentar dejarlo de mirar te van saliendo en sugerencias es que cuesta apartarte de ellos tienes que empezar a poner cosas de gatitos de viajes para que el algoritmo te salga un poco diferente luego es como que les van recordando que en algún momento tú miraste esto vuélvalo a mirar contadas pacientes quitarse por ejemplo Instagram puede costar más a lo mejor quitarse una época de mirar TikTok sí pero es verdad que es una vía que no controlas ni controlamos nosotros puede recomendar nosotros no podemos prohibir pero al final sí que puede haber este mensaje desde desde los generadores de contenido que tenemos que hacer críticos a los adolescentes pero hay tanto trabajo para ser críticos que a lo mejor no sé si pobres exponemos demasiada cosa como para ir siendo críticos porque porque es verdad que ellos ya puedan entender que este mensaje puede ser una experiencia personal de alguien que esto le ha ido bien o puede no dar una recomendación igual que la mía ¿no? ¿a quién le doy más más credibilidad? luego es verdad que tenemos que entrenar a los adolescentes en ser críticos pero es que no tienen muchos planes B tampoco ¿no? Me gustaría hablar un poco de esos factores que nos pueden hacer sospechar un factor de riesgo pero antes creo que que hay un asunto que sería interesante aclarar y es que a veces nos resulta difícil imaginar que puedan estar tan emparentadas trastornos o tan emparentados como la anorexia la bulimia o los atracones que lo diferenciáis como como un trastorno específico ¿no? luego está la biorexia por otra parte que entiendo que es un trastorno de conducta alimentaria ¿por qué están emparentados? ¿son parte de la misma familia? para nosotros sí sí que a nivel terapéutico de tratamiento puede haber algunas variaciones a nivel pues de cómo se tratan pero al final el nombre de las enfermedades ¿no? trastorno de conducta alimentaria al final es una pata de lo que ocurre ¿no? que es la conducta ¿no? que conducta tú tienes con la alimentación si tú restringes la alimentación y bajas peso tendrás una anorexia si en esta restricción aparecen atracones que compensas tendrás una bulima nerviosa y si haces atracones que no compensas tendrás un trastorno por atracones esto es la conducta pero al final son enfermedades mentales y cuando explicamos las enfermedades mentales y para qué nos sirve el cerebro ¿no? que sería pues para hacer pensamientos coherentes para tener emociones según el entorno que estamos para actuar de forma coherente ¿no? pues en el actuar en la conducta sería sólo esto ¿no? en qué les pasa emocionalmente estos pacientes en cómo se sientan en cómo piensan hay muchas similitudes muchas similitudes luego para nosotros es verdad que a nivel terapéutico puede haber alguna intervención diferente y que también a nivel médico ¿no? pues es diferente los riesgos que puede suponer bajar de peso de los riesgos que puede hacer hacer atracones pero a nivel más emocional o cómo están de ánimo cómo están de obsesividad cómo están de aislados cómo están pues de ansiedad pueden tener síntomas compartidos con distorsión de imagen corporal con mucho miedo a subir de peso con irritabilidad con obsesividad con ideas irracionales en relación a la comida a la imagen socialmente o sea incluso a los pacientes fluctúan viran de una enfermedad a otra ¿no? puede ser un tiempo de tu vida anoréxico después bulímico un tercio un tercio de los pacientes con anorexia harán luego una bulimia nerviosa luego a veces estos pacientes dejan de compensar y tendrán un trastorno por atracones sí que hay como virajes hacia las enfermedades que son pueden ser más frecuentes que en dirección un poco contraria pero vemos que los pacientes pasan por diferentes fases en su conducta con la alimentación luego ir tratando toda la parte ¿no? de base también de la conducta como evitamos atracones como evitamos la restricción como evitamos la hiperactividad o la 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 sobre exigencia en el deporte ¿no? pero todo el tratamiento de ver como cambiamos ideas irracionales como modificamos el ánimo como exponemos esta persona socialmente pues muchas veces será muy parecido porque van con síntomas muy parecidos a nivel del modo en que afecta al conjunto del organismo imagino que que bueno los atracones te pueden producir los problemas de colesterol de todo lo que o cardíacos todo lo que puede suponer la obesidad ¿no? pero pero la anorexia te puede producir una desnutrición que te lleve a la muerte ¿no? sí en ese sentido es más peligrosa para el conjunto de la salud claro al nivel de si habláramos dentro del peligro de mortalidad ¿no? que es la parte de peligro más grave ¿no? así que sería la anorexia nerviosa dentro de los trastornos de conducta alimentaria que acarraría más porcentaje de de riesgo de mortalidad se dice que hasta un 5% de las pacientes ya en población adulta ¿no? manteniéndose con la enfermedad de forma crónica y con la parte de de evoluciones donde o van con continuas recaídas o sin perder la sintomatología pues habría hasta un 5% de riesgo de mortalidad que esta mortalidad viene y esto es importante también que quede claro porque estas enfermedades el riesgo no lo da solo la afectación física ¿no? porque hay la parte que del 5% de mortalidad la mitad sea porque realmente en pesos bajos muy extremos puede haber una parada cardíaca el corvo muy elentecido pacientes que para 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 bajar de peso vomitan ¿no? esto afecta también a los iones que hay en sangre esto puede producir también a ritmas cardíacas o sea que es mucho riesgo el ir continuamente manteniendo vómitos y también porque en estos pesos bajos enfermedades intercurrentes leves que puede tener una persona a los 25 años no se superen ¿no? o sea que una infección una enfermedad banal para una persona joven sana ya no lo es tanto si uno está en este peso pero la otra mitad de mortalidad vendrá asociada a suicidios consumados en este sentido esto sería como lo más peligroso porque nos viene a la mente la muerte pero la morbilidad que se dice en relación a todas las complicaciones que pueden ocurrir son también muy altas en anorexia en bulimia en trastorno por atracones no el hecho de como decíamos trastorno por atracones la obesidad todo lo que puede esto reducir la esperanza de vida en la paciente con una bulimia nerviosa a veces las tentativas de suicidio son mucho más elevadas a lo mejor notan el suicidio consumado pero también ocurre luego entender que esta enfermedad es la enfermedad que da mayor mortalidad a todas las enfermedades psiquiátricas porque añade esta pata de la parte más médico pero que tiene su mortalidad por la parte de mortalidad que tenemos en psiquiatría que es el suicidio y que esto puede ocurrir en personas con bajo peso con normo peso o con sobre peso luego nosotros cuando valoramos la gravedad del trastorno siempre tenemos en mente como un poco las dos áreas puede haber pacientes muy motivadas con muchas ganas de mejorar que son muy capaces de detectar sus pensamientos irracionales esto es por la enfermedad no tengo que hacer caso tengo que hacer y realmente venir muy graves a nivel médico y esa persona tendrá esta parte grave pero estará como muy conservada y pacientes que realmente al puede externamente entre comillas esto que me han dicho que no parece que tengo una anorexia estoy diagnosticada de esto y me ha dicho la amiga pues no parece que tengas y dice bueno pues esto está en la mente no es que se tenga que ver por externamente la mayor parte de las pacientes por suerte en nuestras consultas vienen en enormo peso y están fatal psicológicamente o con muchas limitaciones tanto en alimentación como con otros ámbitos luego esto que también el que a veces solo se viva desde la población general esta persona está muy mal que si tiene un peso muy bajo y está en una situación caquéctica pues probablemente va muy asociado estar mal pero que habrá un gran volumen de personas que tienen un trastorno alimentario a nivel de ideas de emociones también en la conducta alimentaria pero el peso está normal o está en sobrepeso por ejemplo está muy grave ha dejado de ser tabú el suicidio y ha aumentado mucho tengo entendido entre niños y niñas y adolescentes en general no solo con problemas sí no solo con trastornos alimentarios sí que se ha visto un incremento en el último tiempo de la conducta que se llama autolesiva de hacerse más autolesiones de que ante el malestar emocional ante bueno ante no sentirse bien hagan pues rascados cortes esto también a veces se ve mucho también en redes también y al final es verdad que puede ser que una persona haga esto por primera vez se autolesione en su malestar emocional pero es verdad que estas edades también hay un efecto acopia un efecto mimético que hace mi grupo de edad pues a lo mejor esto le ayuda a sentirse bien y se pueda un poco reproducir pero sí que es verdad que no todos los pacientes que se hacen autolesiones tendrán un riesgo de hacer lo que se llama como tentativa suicida suicidas pero sí que se ha visto que pacientes que hacen tentativas han pasado antes por época de autolesiones o que o que ha habido un poco algo de mayor riesgo globalmente sí que se habla más del suicidio se ha abierto una campaña a favor de la reducción como tal y es bueno pues un síntoma que una conducta y un factor que tenemos que tener muy presente los que nos dedicamos a enfermedades mentales también en los medios de comunicación ha sido tabú porque parecía de alguna manera que podía ser inspirador y era era peligroso que pudiera dar dar ideas de alguna manera sí cada vez se tendrá que un poco establecer más que de qué forma comunicamos esto porque a lo mejor ni será que no puede hablarse porque parece que esto no existe ni hablarse de cualquier manera de esto es decir que tendrá que ser un entorno muy controlado y sabiendo un poco de qué se habla y en qué momentos y en qué edades y en qué settings se habla con esto de los adolescentes creo que podríamos ayudar a algunas personas si señalamos esos aspectos para concluir en este último bloque esos aspectos que pueden hacernos sospechar de que algo va mal y puede haber detrás un problema de conducta de trastorno de conducta alimentaria no lo sé pienso en el uso de diuréticos laxantes pienso en dietas repentinas pienso en cambiar pasarse de repente a un veganismo radical cuando no lo ha habido ni en el entorno ni nada pienso en los comportamientos en el colegio en el bocadillo en la conducta en la mesa ¿qué aspectos deberían despertarnos la alarma? son muchos pueden ser muy variados y cada paciente tendrá sus síntomas y en los que has nombrado a veces ponemos el ejemplo de estas enfermedades como si fuera un iceberg los de arriba del iceberg son estos son estos de la conducta porque al final uno no puede detectar que uno tiene un pensamiento de que esto si lo como me van a echar del grupo porque tal o si esto si controlo esto estaré más aceptada o si controlo esto no pensaré en otra cosa que me ha ocurrido o ser una persona como toca ser o como se espera ser por lo tanto es verdad que no es culpa de nadie un poco que primero esto primero se instala en la mente primero está en forma de pensar es verdad que luego cuando esto va cogiendo como mayor peso se traduce en la conducta y que puede ser un poco normal en que sea en el hacer donde vemos las cosas y serían pues estas en relación a estar más quejoso con la alimentación a nunca tener hambre a de golpe parecer que tenemos mucha hambre también normalizar que los adolescentes comen mucho comen como un adulto que esto no angustie también a los papás porque es una época de desarrollo que pican comen más desordenado a lo mejor no hacen los platos como también pero luego enseguida y esto no nos tiene que hacer si globalmente el adolescente está bien hacer pensar en nada de esto quiere decir que ahí hay pocas pero donde sí donde veamos que empezamos a quitar de la alimentación unos alimentos concretos que se repiten siempre donde también se verbaliza no es que he visto que esto no es sano sí que el bocadillo que se llevan en el patio si vuelve pues tendrás la idea que vuelve el bocadillo sin comer pero a veces tampoco sabemos si lo han comido o no lo han comido o así pero quejas de la imagen que sería la parte un poco más emocional de ver a tu hija o a tu hijo muy quejoso de la imagen muy preocupado comparándose mucho con esta cosa de evaluarse pidiendo bajar de peso y la solución probablemente no sea bajar de peso sería qué te está pasando qué te está ocurriendo porque también tenemos mucha necesidad de buscar soluciones rápidas para nuestros hijos y a veces ver qué ocurre detrás de no me siento bien y pues será un poco la manera a veces sin esa época a lo mejor hubiera ido al psicólogo pues a lo mejor me hubiera ido bien antes de yo pensar qué solución le puedo dar está claro que bueno si un paciente no oye que vomita o que no está bien y luego está todo el pack debajo del iceberg que sería un poco en la cambio emocional de tu hijo es verdad que estamos hablando de adolescentes que a veces ya están cambiando pero donde hubiera mayor nivel de irritabilidad estar más triste no querer salir tanto estar más obsesivos en algo a veces los pacientes se ponen todavía a estudiar más o más deporte hacer deporte como de forma repentina en casa aparte de tu extraescolar o lo que hacías más no poder dormir como más sobrepreocupados por las cosas controlando un poco lo que come la gente haciendo comer más a la gente haciendo más comparaciones un estado que sería como un poco depresivo y depresivo en adolescentes a veces es irritable los pacientes a veces en la adolescencia pueden sentir des tristes pero mostrar irritabilidad porque tiene esta parte más impulsiva pues todos estos síntomas que no le apetezca salir porque salir a veces será comer a veces será improvisamos y de golpe nos vamos a tomar tal pues ya no voy porque no y no, no pues tengo mucho trabajo y está muy bien que se dediquen y estudien pero creo que progresivamente está si hay alguna sensación un poco de que el entorno le dice ostras pues has adelgazado que esto casi se vea como un logro porque a veces también por mala suerte hay un refuerzo positivo del bajar de peso del entorno al principio me dijeron ay mira pues has adelgazado y es un mensaje de continúa por ahí continúa por ahí porque esto gusta y esto la verdad es que es triste porque si una persona no necesita adelgazar reforzarla porque ha adelgazado tiene poco sentido es muy triste pero es lo que decías tú al principio es la sociedad que tenemos y yo decía al principio que se ha banalizado muchísimo este problema tan grave yo no sé a nivel social ya para acabar si hay algún aspecto que sería urgente ya cambiar yo estaba pensando por poner un ejemplo pero veo que muchas tiendas de adolescentes de ropa de adolescentes hay cuatro cuatro cadenas de tiendas que son a las que van a comprar todos los adolescentes y que tienen ropa para unas tallas muy especiales ahí ya hay una discriminación espantosa o sea el complejo de no poder ir a comprar ropa con tus amigos con tus amigas ya te está excluyendo de una manera tremenda y tallas únicas tallas únicas ¿qué sería lo más urgente doctora que tendríamos que que parar ya de una vez desde tu experiencia desde lo que tú ves cada día y dónde dirías basta ya sí yo creo que toda la parte de prevención social o sea en todos los ámbitos sociales que será desde la parte más de tiendas a la parte más de redes ¿no? de reducir la presión estética o sea de aceptar cada uno como es la diversidad y estoy hablando y voy pensando en cosas que se van haciendo en contra de esto ¿no? filtros la bajada de edad drástica desde los 40 y algo a 20 y pico de intervenciones de estética o sea que voy a pedirlo pero quiero decir que 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 estamos a contracorriente de una cosa que será seguro un caldo de cultivo a la insatisfacción global ya no de la imagen corporal sino de autoestima de no ser suficientes de no luego a nivel más concreto pues claro no recomendar dietas que ¿no? miraculosas no dar mensajes de de que bajar de peso es una solución para algo si no es por un grupo de personas que necesitan médicamente bajar de peso has citado perdona las operaciones estéticas pero yo veo niñas casi casi niñas que se están operando pero tú vas allí a una consulta de cirugía estética y te operan ¿no? sin ningún problema sí 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 claro aquí debería haber también un una norma ¿no? de alguna manera habría que regular esto ¿no? pero si tiene que regular porque al final si una persona va allá y quiero ¿no? esto que parece que está ocurriendo ¿no? quiero que mis rasgos faciales se parezcan a este filtro pues bueno siempre habrá a lo mejor un cirujano que ha disparado eso sí esto se ha disparado mucho ¿no? y estéticas o vinculadas a la imagen ¿no? yo creo que sí que culturalmente hemos ido como sociedad haciendo unos pasos bueno gigantados hacia hacia el bienestar de uno mismo ¿no? probablemente las preocupaciones hace muchos años serían pues que hubiera paz y alimentación ¿no? cuando ya superamos esto pues yo creo que la preocupación fue la educación ¿no? cómo modificar ¿no? algunos patrones educativos tanto a nivel de escuela como parentales y probablemente esto ¿no? también en muchos sentidos puede haber mejorado de años a ¿no? de qué forma educamos de qué forma enseñamos en las aulas y tal y luego apareció yo creo una parte también yo creo que muy buena de esta parte del autocuidado de tenerse en cuenta uno mismo ¿no? porque es verdad que a lo mejor veníamos mucho de tenernos poco en cuenta de ¿no? lo que el riesgo que hay con esto que tú tengas ostras pues yo aparte de ser madre de dos hijos psiquiatra de muchas pacientes pues soy una persona ¿no? y la mujer de mi marido y la hija de mis padres y hermanas soy también una persona que quiero unas cosas necesito mis espacios individuales ¿no? necesito el sentirme bien y esto ha aparecido yo creo que con el riesgo de que acabe siendo un nunca estamos contentos o hay una satisfacción ¿no? del autocuidado a la insatisfacción un poco ¿no? decir bueno pues tenerlos en cuenta está bien pero esto ¿no? yo creo que la palabra ser flexible también poner la mirada en el otro esto está bien luego claro el riesgo un poco en esto en que ya nos comparemos con la globalidad y globalizar cosas yo creo que está bien pero luego nos separa mucho de nuestro día a día hay mucha sensación de estar como muy perdidos ¿no? los jóvenes o un adulto pues a lo mejor tendrá más bueno pues mira puede decirme esto esta persona pero yo soy ¿no? capaz de pensar que esto no tiene sentido y tal ¿no? ellos también serán críticos pero es algo más difícil yo creo que del autocuidado a la obsesión barra insatisfacción es un riesgo que creo que estamos un poco allá a nivel más concreto que hablábamos detalles yo digo es que si las tiendas de ropa fueran como tiendas de zapatos yo sé qué número hago de zapatos y a veces entre botas y zapatos más tal puedo tener pero nadie se preocupa si es un 37 o un 39 nadie te dice ah mira haces un no sé qué y en la ropa sí que en cada tienda es diferente en sitios no puedes ir y esto es muy discriminatorio y luego el que bueno van saliendo parece en publicidad en algunos anuncios algo más de de diversidad corporal a veces parece muy allá encorsetado y porque toca todavía falta mucho por por hacer pero es que es de calle también que te encuentres con alguien y te digan ay vas adelgazado y dices bueno ahí está este comentario no sé si es útil no es útil de qué sirve de no pero esto la gente lo hace se ha adelgazado o has engordado o has engordado esto no sé no es como dejar de ser de que estos comentarios el que la estética no pues importa y nos queremos gustar está bien pero no desde un punto de vista positivo negativo dando unos valores y el entorno donde te mueves acabará siendo donde tú no puedas oír esto y juzgando sí sí juzgando se juzga demasiado doctora doctora de ella plana ha sido un verdadero placer ojalá sigamos avanzando y ojalá dentro de un tiempo esas estadísticas bajen y no haya tanto sufrimiento muchísimas gracias gracias a vosotros gracias 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 gracias